hola mis chiritos como están espero que se encuentren muy bien un nuevo vídeo de la sección sims arquitecto en esta ocasión vamos a ver esta hermosa casita que está a la venta o renta que realizó la simer aneris sims ella realizó una casita realmente muy sencilla pero hermosa a mí me encantó toda la distribución y yo quiero invitarlos a que vayan al canal de ella y conozcan sus diseños y sus construcciones porque realmente están muy bonitas y vale la pena apoyar el talento y bueno en esta sección como ya algunos saben y si no lo sabes pues te lo indico es una casita totalmente vacía como si tú la estuvieras comprando o alquilando aquí tenemos a nuestro amigo de bienes raíces que es el que nos la está presentando nos las está mostrando en esta sección y aquí encontramos un área muy amplia donde supongo que es la sala comedor es el salón más amplio que tiene esta casa y de este lado tenemos la cocina aquí hay un arco de puerta que nos lleva a la cocina de esta casa mis chiritos quiero invitarlos a que vean el vídeo de aneris sims porque ella decoró esta casa ella puso a una familia a vivir aquí y tienen que ver qué hizo ella qué familia está viviendo aquí qué estilo de familia vive aquí o va a vivir aquí porque esta casa realmente ya está vendida o alquilada esta es la habitación principal aquí encontramos el baño el baño de esta habitación y bueno mis chiritos como les decía esta casa ya ya está alquilada y me encantaría saber si ustedes se animarían a construirla y a decorarlas ustedes mismos aquí tenemos el baño social un baño completo y continúa hablando con ustedes mis chiritos porque a mí me encanta esta sección para hacerles con esta porque siento que abre un poco más la imaginación para que la puedan decorar esta es una puertita que nos va a llevar a un cuartito un cuartito de reblujo o un cuartito de lavado como ustedes quieran utilizar este espacio y eso es lo que me encantaría ver cómo ustedes van a decorar esta casa aquí hay otra habitación con una pequeña habitación en l y bueno mis chiritos si ustedes les gusta este diseño pues yo ahorita les voy a mostrar los planos para que lo hagan en sus ciudades pero sin antes tienen que ir a ver el vídeo de anery sims que estoy segura que van a tener muchas ideas de decoración estoy encantada con el vídeo porque yo ya lo vi está precioso me encantó como ella decoró esa casa así que los invito a que después de que terminen de ver este vídeo vayan y vean la decoración que hizo anery para la familia que va a vivir en esta casa los invito a que se suscriban a mi canal y si me quieren apoyar un poquito más pueden hacerlo a través de las membresías si ese vídeo te gustó regálame un lindo like es la forma como sé si este tipo de sección te gusta y también me encantaría saber si dejas un comentario diciendo michis si me gusta este tipo de sección en el canal o realmente pues no no me inspira o tal vez te inspira muchísimo y te encante tanto como me encanta a mí este tipo de vídeos súper diferentes a los que traigo normalmente aquí a tu canal ahora sí mis chiritos no se muevan que ya les voy a enseñar los planos de este diseño como ya saben una vista aérea una vista de arriba hacia abajo para que puedan ver un poco más la distribución de esta casita y recuerden mis chiritos que deben de pausar el vídeo para que puedan encontrar cada uno de los cuadritos recuerden que cuando está en amarillo los bordes es porque son habitaciones en él realmente la dificultad de esta construcción realmente es fácil la verdad es que está súper bonita y yo sé que le va a dar ideas a más de uno para hacer una casita igualita o similar pero yo sé que van a tener muchas ideas así que mis chiritos espero que este vídeo haya sido totalmente de utilidad recuerden ir al canal de anery sims para ver esta casita totalmente decorada y tengas un poco más de inspiración en la cajita de información te dejo el enlace y en un primer comentario fijado para que sea mucho más fácil la búsqueda y la encuentres a ella y el diseño o la decoración de esta casa comenta que te pareció este vídeo me encantaría leer gracias de verdad por ver este vídeo y todos mis vídeos hasta el final los quiero muchísimo 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 recuerden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta y sólo lo hago con tu ayuda te mando un fuerte abrazo de oso y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y